Yo lo que podría hacer sería dirigirlo a ustedes, entonces le hiciera una... Y después la hago así. A ti te quiero riendo. A ti serio. A ti tocando música que es lo que sabía hacer. Hasta cuándo. ¿Vos? Comen mejor. Comen mejor. Ya. Nace. Crece. Cambia. Sube. Brilla. Cambia. Cambia. Nace. Niño. Corre. Gracias. Ándar. Sigue. Corre. Vive. Anda. Vives, donde vives, donde vives, donde vives más Donde buscas, donde llegas, donde vas a esperar Donde vives, donde vives, donde vives más Donde callas, donde piensas, donde vives, donde vives Nace y crece, cambiala, niño, corre Anda, sube, brilla, cambiala, niño, corre Vives, donde vives, donde vives, donde vives más Donde buscas, donde llegas, donde vas a esperar Donde vives, donde vives, donde vives más Donde callas, donde callas, donde vives, donde vives Donde vives, donde vives Donde vives, donde vives Donde vives, donde vives Donde vives ¿Odre?